Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, muy buen domingo a todos. Nos encontramos hoy en familia como siempre y con esta invitación especial que hemos hecho al Movimiento Familiar Cristiano. O sea, que... Sobre la familia, pero sobre todo con los jóvenes, porque somos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Pero como siempre queremos partir también desde la base fundamental, que es la familia. Papá, mamá. Una familia bien constituida. No solamente sacramentalmente, que es tan importante, ¿verdad? Iniciar, como dice el Padre Ceciño, que ninguna familia comience así de repente ellos en su música. Qué hermosa esa música, ¿verdad? Que nos hace entender la esencialidad de nuestra familia. Opean, algo de cómo tenemos que crecer, cómo tenemos que fortalecernos. Entonces, bienvenidos a todos ustedes, queridos, de la teleaudiencia de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Todos los domingos compartimos. Compartimos hoy, como les decía, con una familia, pero sobre todo con los jóvenes de este movimiento. Y aquí están nuestros invitados. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Te voy a imaginar, ¿eh? Sí. Más o menos. No dependemos de ahí va la televisión. No, no, para nada. Para nada. Bueno, así me gusta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es comenzar presentándonos. Y a mí me gusta primero comenzar con la familia, como decíamos, porque es la base fundamental de nuestra sociedad luego, de nuestra comunidad humana. Peñaña, mañe, burojina, la vida en el mundo. Bueno, buenas tardes. Si podés presentarte, así te conoce un poco también la gente. Buenas tardes, Pardo. Antes de nada, gracias por la invitación. Mi nombre es... Vamos a presentarnos como nos presentamos normalmente. Bueno, exactamente. Me pendevales o idea de Gina. Exactamente. Yo no le voy a enseñar eso, ¿verdad? Bueno, antes de nada, mi nombre le presento a mi esposo Carlos. Ah, sí, yo lo que te hacen. Yo le presento a... A mi pareja. Mira, me estás enseñando algo lindo, che. Se me anda y cuá, Gina. Ay, cuá, ma, cuá. Él es mi esposo Carlos. Estamos casados hace seis años. Y en el movimiento estábamos hace tres años con el matrimonio y hace dos años con el departamento juvenil, trabajando con ellos como tíos coordinadores. ¿Cuántos años de matrimonio me dijiste? Seis años. Seis años de matrimonio. Tres ya en el movimiento, dos con los jóvenes. Y se me da que le eligieron luego por eso, porque depende de mitad de Gina. Sí, a pleno estamos con ellos. A pleno. Bueno, y después, ¿cómo sigue la presentación? ¿Ya le pasa el micrófono al esposo? Bueno, menos mal la cuña va a usar a mí la micrófona bella. Ya te llega, Carlos. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ella es mi bellísima esposa, Laura Riveros. Tenemos un hermoso hijo de seis añitos. Y nosotros venimos de la ciudad de Ñembue, del barrio Caguazú. De Ñembue. De Ñembue. Sí, ¿y cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Ya dijiste, pero vos el nombre de él. José Rubén Alcaraz. José Rubén. ¿Y cuántos hijos tiene, me dijeron? Uno. Uno, uno, uno. Por eso que vino. ¿Y qué tal, Banda? Va muy mimado, Gina. Batecoa, más o menos. Vamos, estamos en la lucha. Estamos en la lucha. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, la primera presentación. Vamos aquí, entonces, de parte de los jóvenes. Porque yo decía, primero comenzamos con los padres, ¿verdad? Entonces, para conocer un poco. Porque desde ahí, pues, nace toda la familia. Después vienen los hijos. Aquí tenemos unos pequeños, Josías. Los Caguacuadas y nada más. Hay adolescencia, juventud, ¿verdad? Y después ya nos vamos volando solos. Bueno, buenas tardes. ¿Tu nombre? Buenas tardes, padre. Bueno, mi nombre es Patricia Amarilla. Tengo 24 años y estoy al servicio del Movimiento Familiar Cristiano. Hace siete años. ¿Siete años? Voy a cumplir ocho este año, si Dios quiere. ¿En serio? Y soy también de la ciudad de Ñambú. De la base Ñambú, en este caso. Ya. Ustedes en el barrio acá, Guazú, dijeron, ¿verdad? De Ñambú. ¿Vos de dónde sos? Mi barrio Rincón. 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 Guazú. Bueno. Ñambú no es que conozco demasiado, pero también en varias oportunidades me invitaron para estar por ahí, ¿verdad? Celebrando la misa, los grupos. Y después también, ¿cómo es que hacen un encuentro de jóvenes? Como primavera, ¿verdad? Primavera. Justamente el año pasado le estuve comentando a los chicos que estuvimos en la primavera con Cristo. El año pasado estuvimos justamente en uno de los programas también. Ah, estuvieron. Compartiendo, sí. Ah, ya, ya. Sí, porque yo recuerdo que fuimos ahí. Solamente que esa vez como que fue un poco más general porque estábamos los miembros de distintos grupos. Claro, todos los jóvenes, todos los jóvenes, todas las capillas, más de 1.500 jóvenes, algo así que tan impresionante, la verdad, muchísimo, hermosísimo. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, nuestro diálogo porque es muy importante. Ustedes sepan que siempre hay muchos jóvenes que se entusiasman, que quieren ver y sobre todo muchas familias también, personas mayores que nos siguen a nosotros con este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia con ese deseo de seguir creciendo. Y hoy lo que queremos crecer y fortalecer son nuestras familias. Yo quisiera comenzar con ustedes. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Primero, háblenme un poco del movimiento familiar cristiano. O sea, va, es y se pega cómo nace, cómo surge y qué es lo que ustedes buscan, ¿verdad? El movimiento familiar cristiano es un grupo cristiano que se encarga de, que acompañados de un sacerdote, se encarga de fomentar a las familias, a lograr que las familias estén unidas, que conozcan al Señor, que fortalecer a la crianza de los hijos porque como sabemos los hijos, para criar a los hijos no tenemos un plan, como se dice, para educarlos. Entonces, ahí nos ayudan muchísimo en lo personal y en la pareja. También es un grupo en que a través del Señor nosotros buscamos a matrimonios para poder fomentar y llegar a la palabra del Señor. Claro. ¿Y cómo hacen ustedes, Laura, para que esos matrimonios, sobre todo, se acerquen a ustedes? Por ejemplo, Ñembuje, estaba en Ñanderendú, hay una beságena y entonces dice, bueno, mira un poco ahí Laura y Carlos ahí con sus hijos, etcétera, me están entusiasmando. Quiero comenzar algo. ¿Cómo ustedes hacen eso? Y normalmente nosotros nos acercamos a las parejas. Son más o menos lo que nos piden ayuda. O nosotros nos acercamos si vemos que una pareja está sufriendo por algún problema o están teniendo alguna situación. Nos acercamos también a través de, hacemos una pesca en la cual nosotros le llevamos ahí, le mostramos lo que es el carisma del movimiento y lo que vamos a ir aprendiendo. O salimos a misionar. Buscamos parejas, llevamos nuestro carisma, nos vamos y rezamos con ellos y a través de eso nosotros nos acercamos más a ellos. Claro. Ustedes dan ese paso, ustedes se acercan, ustedes buscan verdaderamente también. Y sobre todo me estaba diciendo, Carlos, vos que estás también apoyando a mí, ahora que pasen no puedo el micrófono, allá. Los varones también, o sea, siempre acompañan, o sea, van siempre juntos en familia verdaderamente. Y eso es el objetivo del movimiento en sí, que las familias estemos unidos porque como yo digo siempre, no hay ninguna escuela en donde enseñen qué es cómo tratar a la esposa, a los hijos. No hay ninguna escuela en donde diga la forma de trato en la sociedad misma, ¿verdad? Porque como está enterado padre de que la sociedad hoy en día ya no es la misma de antes, ¿verdad? Claro. Que ahora es muy precaria y ataca más a la familia y más ahora a los hijos que ellos son muy propensos a todo ahora, ¿verdad? Claro, claro. Y en ese sentido, justamente por eso te decía vos, Carlos, y te pasaba el micrófono, porque alguna vez se puede parecer que nosotros los hombres, por nuestra psicología y por nuestro estilo de ser, parece que somos más propensos a quedarnos. Y como decís, bueno, la mujer, la joven, la tupaope, la mujer es la que tiene que hacer, incluso acompañar a los hijos para la catequesis, para la cuestión religiosa. Nosotros los varones parece que medio nos quedamos ahí al costado. ¿Te parece que podría entrar esto todo con fuerza con nuestras familias paraguayas, con nuestros varones? Claro, padre, porque en realidad con las experiencias que hay en el movimiento, la mayoría de, o sea, son los hombres, son los que más dudan, o sea, son más orgullosos, ¿verdad? No que las mujeres no más tienen que ir a la iglesia, que los hombres tienen que quedar en casa a descansar o algo así, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, porque el hombre es la cabeza de la familia y él es el que debe de guiarle a su familia, ¿verdad? Porque por las experiencias que vivimos en el movimiento, hay muchas parejas que, porque que no conocen el movimiento, hablan o no creen, pero una vez que vos estás en el movimiento, ahí vos ves la realidad, muchas veces nos equivocamos y no queremos admitir o no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero en el movimiento es algo muy lindo, porque además de acercarte a Dios, ¿verdad? Te enseña, o sea, lo que el hombre debe de hacer en realidad con tu esposa y con tu hijo. Bueno, ya. Bueno, se dan cuenta entonces, queridos televidentes, familias, jóvenes, qué importante, es un movimiento muy rico, pero nosotros ciertamente esto lo estamos haciendo simplemente como una introducción de lo que significa el movimiento familiar cristiano. Queremos hablar principalmente con nuestros jóvenes y ellos ya desde el próximo bloque, en el siguiente, estarán ya aquí compartiendo. Les agradecemos ya a ustedes, Carlos, Laura y a este baby dog, ¿verdad? Pero acá está ahí, ¿verdad? Bueno, entonces que sigan adelante con entusiasmo, sobre todo también ofreciendo lo mejor y formando a los hijos, que es lo más importante en los valores auténticos de la vida. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes sirviendo al Señor, obreros trabajando con fe, elegidos y llamados uno a uno. Compartiendo el pan que el Señor nos ha entregado, jóvenes sentinelas del futuro. Lugar de amistad para hacer comunidad, donde crecer y servir, movimiento familiar cristiano. Juvenil, 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 lugar de esperanza y amor, es palabra con luz y promedio. La estrella es un sol, la estrella es la luz, es calor que da vida, es energía que transforma. La Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción, tiene una estrella. La que te ilumina siempre, donde quiera que estés. Una misma estrella, que nos une y es prestigio, excelencia y calidad educativa. Es la sabiduría del Maestro, la que te ayudará a encender tu propia luz. Es la certeza de formar profesionales que construyen el camino para un Paraguay mejor. Es amistad, compartiendo con amigos los mejores años de tu vida. Es alegría y realización. Te hará brillar donde quiera que vayas. Elegí UC. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí tu estrella. Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021-4424-38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS. Artes Gráficas Solano SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382-Nyenb. Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359. O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nyenbú. Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos siguiendo en este segundo bloque y como les habíamos prometido y habíamos dicho ahora, si ya nos encontramos con estos jóvenes que están viniendo de la parroquia San Lorenzo de Nyenbú. Ellos pertenecen al movimiento familiar cristiano juvenil. Bueno, Patricia ya recién se presentó, entonces ya le conocemos, pero aquí entraron otros jóvenes. Pasarle por el micrófono, ahí vamos a escucharle a ver tu nombre, de dónde venís y todas estas características. Mi nombre es Paz María, tengo 21 años y vengo de la parroquia San Lorenzo de Nyenbú. ¿De qué barrio vas a estar viniendo, Jena? Cañadita de Nyenbú. Cañadita, Cañadita. La caña, Pepe, la cañadita. ¿De dónde viene Cañada? Cañada es un camino, un lugar, ¿verdad? No sé. No sé. Así ahí me viene a confundir. Bueno, a ver tu nombre. ¿Y vos, Paz, estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? Tengo 21 años, estoy trabajando como auxiliar contable y estoy estudiando contabilidad. Muy bien, te felicito, che. Y vos, Patricia, vos nos dijiste que estabas estudiando. Ah, sí, yo estoy estudiando, o sea, trabajo y estudio. Ah, ya. Y estoy estudiando prótesis dental. Ah, sí. Che, ¿y se puede viajar los dos? O sea, trabajar y estudiar. Y la verdad que todo es posible para el que quiere realmente. Obvio que todo conlleva un sacrificio, pero... Y por ahí, a eso yo me refería. Sí, es un poco sacrificado, la verdad, hacer... ¿De qué hora trabaja vos? Y trabajo desde las 7 y 45 hasta las 5 y media. A las cuentas. Y después te vas al colegio. Y después me voy a la facultad. Pero, eh... ¿Y qué hora llegué a tu casa? Y llego en casa a las 10 de la noche, más o menos. A las 10 de la noche. De visita. De visita. De visita en casa. Estoy en tres semanas. Y los fines de semana con las actividades del grupo. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Y qué hora lo hay que practicar el diente? En tu universidad. Ahí, justamente porque esto... Mira que me duele mi diente, Inami. Sí. ¿Qué año va a votar, Inami? Y ahí va. Y estoy en el último año. ¿En el último? Sí. Dentro de un año ya me van a arreglar mi diente. Así mismo. Si en la ciudad de Inami. Claro que sí. Bueno, vamos a escucharte ahora. Mi nombre es Matías Melarejo. Yo soy de la parroquia Ñembudis. Soy del barrio Vista Alegre. Hola, Weisteina. ¿Vista Alegre? ¿Por qué? ¡Ah, Alegre! Y estoy hace un año en el Movimiento Familiar Cristiano, pero ya vengo sirviendo hace como seis o siete años. Siete años. ¿Pero tus padres también son del Movimiento o vos nomás entraste en el Movimiento? No, yo nomás entré por la invitación. Pero mi familia en sí está la mayoría en servicio. También. Sí, está en servicio. Pero digo, pero del Movimiento es lo que quería saber. No, no del Movimiento Familiar Cristiano específicamente, sino que dentro de la iglesia. Sí, dentro de la iglesia, pero no del Movimiento. Ya, bueno. Muy bien, vamos aquí. Mi nombre es Efraín Gómez. Tengo diecisiete años y estoy hace un año en el Movimiento. Ya, hace un año. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Vas estudiando? Yo hace poco terminé el colegio. Ah. Y todavía no estoy estudiando. Todavía no. ¿Estás esperando todavía? Estoy esperando conseguir un trabajo primero para poder. Claro, porque si no, no se puede estudiar. Facultad cuesta. Sí. Qué barro. Y así con nuestra nación. Y bueno, vamos al siguiente. ¿Qué tal, padre? Me llamo Marcos Franco. Tengo veinticinco años. Y en el grupo llevo como dos mil trece. Seis años. Seis al diecinueve. Seis años. Sí, seis años. Pero vos también venís de una familia del movimiento, familia cristiano, o ingresaste nomás a la parte juvenil. Realmente no. Directamente ingresé como joven al movimiento. Me invitó a un amigo y actualmente integro el equipo nacional del movimiento. Como animación. Sería servicio musical, en la liturgia y eventos que tenemos que te vamos a estar contando. Bueno, y después quiero ver sobre todo la música de las eutainas. Bueno, pues puras en las que entusiasmamos vos. Si no, la gente apaga todo el canal y se van todos. Bueno, yo quiero saber esto porque hablamos siempre del movimiento familiar cristiano. Pero cuando le ponemos esa J, movimiento familiar cristiano juvenil. ¿Quién me quiere explicar esto? ¿En qué consiste? ¿Qué objetivo tiene? Justamente partiendo de lo que es el MFCJ. El MFCJ es un movimiento integrado por jóvenes y adolescentes. Nosotros estamos acompañados de un matrimonio, que es nuestro matrimonio asesor. Y es un movimiento también que se reúne periódicamente para el desarrollo de un material. Donde el joven recibe una formación integral en cuanto a lo personal, familiar y comunitario. Pero lo importante es rescatar que nosotros somos un departamento juvenil que dependemos del movimiento familiar cristiano. Que como ya había mencionado en el anterior bloque, el matrimonio, ¿verdad? Nosotros venimos, o sea, somos como un apéndice del movimiento familiar cristiano. Claro, claro, claro. Y somos un departamento, porque dentro del movimiento también de repente se encuentra dividido en varios departamentos. Por ejemplo, el departamento misionero, el departamento de encuentro conyugal, el departamento litúrgico. Entonces nosotros somos un departamento del movimiento familiar cristiano. Ya, la parte juvenil. La parte juvenil, exactamente. Pero después tiene su estructura, su organización, ¿verdad? Sí, exactamente. Y justamente algo que me gustaría también mencionar es que el movimiento familiar cristiano juvenil no es solamente para jóvenes e hijos de matrimonios MFCista, como nos solemos llamarles. O sea, pueden integrar todos los jóvenes adolescentes que quieran. O sea, que si sus padres están o no están en el movimiento, o sea, no importa eso. Bueno, y aquí en la parroquia, ¿de dónde es lo que viene? En San Lorenzo me dijeron, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que realizan? ¿Va? ¿Es la beneficio en Jesucristo? O sea, específicamente, ¿qué están haciendo? Escuchad. Y nosotros lo que hacemos en el movimiento es nos reunimos y tenemos nuestro material. Ya. Y de acuerdo a eso, nosotros nos vamos formando con el ciclo básico. Y como dijo la compañera Pati, que es más integral. O sea, nos forma espiritualmente y para cómo convivir en la comunidad y en la familia. Ya. O sea, que tienen también ustedes un itinerario. Sí. Nosotros no manejamos. Siguen un librito, un esquema, ya yo ve, para que te vaya orientando. Nosotros no manejamos con un material, porque no podemos manejarnos sin material, porque nos vamos a ir todos mal, como se dice. Claro, cada uno va a ellañeta de guía, me guía, pota. Nosotros tenemos... Ya, dígame. Nosotros tenemos un material que nos guía, que tenemos en nuestros encuentros. Y ahí nos dice por parte qué tenemos que hacer. Ya. Y a ver un poco, ¿quién de ustedes me quiere responder a esto? Porque yo suelo ir ahí tempranito, pero yo suelo ir hacia Ñembuey. Eso cuando me piden para celebrar mis eucaristías. Y cuando voy ahí por Acceso Sur. Acceso Sur. Ese es el que yo hace Ñembuey, ¿verdad? Sí. Pequapá, vayna. De memoria ahí. Bueno, pero de repente encuentro muchos jóvenes a eso, las 5, las 6, 5 y media de la mañana. Eso, ¿verdad? Parece que hay mucha bodega o no sé si hay discoteca o lo que sea. ¿Ustedes son los que están ahí o ustedes qué hacen? No, yo hice ese chiste y hice así. Te ha contado. Pero sobre todo, espera, te voy a preguntar porque yo ya te quería defender antes que yo te pregunte. ¿Qué será? Ya te lanza. Exactamente. La próxima ya saca fotos luego. Por ahí ahora que ya les conozco y voy a comparar. Bueno, este, así como grupo juvenil, por ejemplo, ¿ustedes hacen alguna propuesta para otros jóvenes que están, por ejemplo, en esta situación? Porque algunas veces yo veo que salen todas así, babare, tatare, como decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, ofrece algo a ustedes para los jóvenes. O ustedes nomás se forman, ustedes nomás. Paz, ¿eh? Vayan de herencia, ¿eh? ¿Qué tienen? Sí, le ofrecemos. O sea, tenemos un periodo de pesca donde tratamos de visitar todos los barrios posibles y le invitamos. No es, como había comentado, no es netamente para jóvenes de matrimonio de mes visitas. Es por eso, eso. Y casi la mayoría de ustedes vienen de los matrimonios que están haciendo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A mí lo que me preocupa es eso, ¿verdad? O sea, está bien. Nosotros salimos, pero cuando todos están bien cuerditos, Yeshua. Pero en el momento en que están tatare o es peligroso lo oye ahí. Y no vamos, no pueden salir, bueno, no van a dejar nosotros. No está bien, es cierto. Ni yo que luego me voy, me voy y veo ahí eso. De repente me sale, ¡eh! ¡Frenme aquí! Y dicen, yo me quedo así, ¿verdad? Sufro mucho, yo, ¿verdad? Pero después digo, ¿y qué podemos hacer, verdad? O cómo podemos hacer, ¿verdad? De repente se te tira ahí en la ruta, accidente al 2x3, ¿verdad? Y es nuestra juventud, es nuestra juventud. Son compañeros de ustedes, son nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Qué hacemos por ello? ¿Cómo tendríamos que hacer? Bueno, por eso no más me vino ese deseo de preguntarle si había algo o qué podemos hacer como juventud, ¿verdad? Bueno, pero otra cosa, ¿qué es lo que ustedes hacen, por ejemplo, a nivel de la música? ¿Vos me estás diciendo a nivel nacional o vos está? Es la venda de actividad, ¿para qué te llaman y cómo trabajan? Y, bueno, realmente estando nosotros dentro del grupo, tenemos muchas actividades que podemos ofrecer al joven. Por ejemplo, campamentos, encuentros con nuestros iguales de otras zonas, vamos a decirle. Porque no solamente tenemos acá en la parroquia de Ñembre de Barat, el movimiento se extiende a nivel país. Hay en San Antonio, digamos en San Lorenzo, en Encarnación, en Ciudad del Este. Y, bueno, nos juntamos, ofrecemos ese tipo de servicios. También en la parroquia uno mismo puede servir en la liturgia, en el coro y ese tipo de cosas. También, como estaban hablando en el bloque anterior, hay cosas que como jóvenes a nivel pastoral nos organizamos para hacer con los demás movimientos. Por ejemplo, lo de Primavera con Cristo y algo que es el boom que está llegando, que es la Pascua joven también. Donde puede ser el encuentro de muchos jóvenes con el Señor, ¿verdad? Que siempre es muy importante enfatizar, ¿verdad? Darle esa oportunidad, porque si a uno no se le presenta la oportunidad, nunca va a cambiar. A mí, por ejemplo, hace añares, como te conté, me invitaron un día, me fui y ahí empezó un pequeño cambio progresivo en mi vida, ¿verdad? Y gracias a esa invitación, ¿verdad? Y ese es el servicio que damos nosotros en general. Claro. Más allá de la música, con otras cosas, ¿verdad? Con la palabra, en tiempo de Navidad, por ejemplo, Navidad en familia, todos esos servicios. Claro, muy bien. Entonces, y Matías, en este sentido, ¿hay peor cambios verdaderamente en los jóvenes que van? Y que esto vamos volviendo de la pausa, ¿verdad? Te voy a preguntar, si realmente se notan los cambios en los jóvenes, o sea, que van y que entran en este movimiento. Pero, entonces, nosotros primero agradecemos también a nuestros auspiciantes, como siempre, que nos apoyan para que estemos aquí compartiendo con ustedes, con las familias, con los jóvenes. Y volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yo sé que me necesitas, necesitas mi amor, me llamas para que luches en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación, hoy quiero amar sin medida, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe, María será la estrella que nos guíe hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos. Fundación Ñandellera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes, Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados, Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36 Estudio Bíblico Modular Ñandellarañeé Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos, estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Jóvenes para los jóvenes en familia Estamos volviendo con estos jóvenes Que vienen desde Ñembe, la parroquia San Lorenzo Del movimiento familiar cristiano Juvenil Ah, ahí está menos mal Estaban durmiendo Otra vez voy a decir un poco Que vienen de movimiento Ah, en esa parte En esa parte Ustedes musicalmente lo pueden Bueno, que vienen del movimiento familiar cristiano Juvenil Bueno, más o menos Pequetis Bueno, pero lo interesante aquí Que me gustaría preguntar ¿Verdad? Y para que las familias también sepan Y los jóvenes mismos ¿Esto, pido, cambia tu vida? El movimiento Matías ¿Te acuerdas que dejamos un poco así Medio en el aire Esa pregunta que quiero Pero quiero que todos respondan Porque no, es solo tu vida Matías ¿Verdad? Es de cualquier joven Y lo que vos ves Y lo que vos primero en tu vida Porque primero tu vida Y después los demás Y particularmente sí O sea En sí, en el servicio Cuando te metes Sí o sí hay un antes Y un después tuyo O sea Vos cuando le conoces a Dios Ya tenés esa sed De conocerle más Y más Y más Y normalmente si Como de repente Le puede pasar a un joven Puede caer Deja, ¿verdad? De servir En algún momento Le agarra esa Esa espinita de volver ¿Verdad? Claro, claro Y en ese caso Yo puedo decir que sí ¿Verdad? Hay un cambio Hay un cambio En los jóvenes Y en mi vida Por ejemplo Yo puedo decir que obró Obró Dios Porque yo pasé Varias pruebas ¿Verdad? De mi periodo De adolescencia Digamos Yo pasé muchas cosas Y hoy en día Puede decir que gracias a Dios Me siento fortalecido ¿Verdad? Nunca me agarró Ese decaimiento Así ¿Verdad? La depresión La depresión No Y con todo lo que me pasó Yo hoy en día Me siento más Más fortalecido Y con ganas de servir Y ayudar a otros jóvenes Que como dijiste recién En el bloque pasado Están perdidos ¿Verdad? Claro La idea es Ayudarles Bueno Y Efraín Y vos más de copio Hoy ven la camión De vida Claro que sí Pero siempre alegre ¿A poco alegre? No tú Y sí La verdad que sí La verdad que depende De cada uno El mentalizarse En querer cambiar Por ejemplo Yo cuando entré En el movimiento Fue No sé Un día Tipo Un secuestro Así Un secuestro Mi tía Es la coordinadora General Y me lleva A mí Yo que pegaba acá Y así Me varete lento Me varete empujado Pero De a poco Con los encuentros Con nuestro ciclo básico Yo fui mejorando Espiritualmente Fui creciendo mucho Y ¿Cómo te voy a decir? Por suerte Gracias a Dios También nosotros No podemos descargar Porque siempre le tenemos A nuestra familia Y decime ¿Qué es lo que te presenta? O sea ¿Qué es lo que a vos Te tocó? ¿Qué es lo que te cambia? El hecho de sentarte Reflexionar Porque vos estás diciendo Al comienzo Uno va medio en varete Y claro Uno dice ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero después ¿Qué es lo que te va cambiando? ¿Qué es lo que te va transformando? El grupo Los compañeros El entorno O las reflexiones Los temas ¿Qué es lo que te cambia? En realidad Es una mezcla De todo lo que acabas de mencionar Ah ya Por la familia Nosotros nos estábamos muy bien Nunca tuvimos problemas También El tema Del ciclo básico Es un encuentro Conmigo mismo En conocerme yo mismo Y con Dios también Claro Y eso te hace pensar Muchas cosas Y también en los retiros Ah Los retiros Los momentos fuertes Que tenemos nosotros Así le llamamos Y Tenemos que O sea Te hace reflexionar Mucho eso Pero ahí en los retiros ¿Te parece que les retan bien a ustedes? ¿O no? No ¿No? No ¿Son dulces? Sí ¿Otro grupo? Nos tratan bien Como familia Todo así ¿Y comen bien? Ahí en el retiro Es donde nos damos cuenta Así de lo que De repente Fallamos No fallamos Hay veces que Uno no sabe todo ¿Verdad? Claro En el retiro Yo particularmente En mi caso Yéndome a los retiros Fui donde Aprendí varias cosas Que yo pensaba Que estaba bien Pero no Había sido Había sido O sea Te va mostrando Bueno A las chicas Vamos a escuchar Patricia Es porque estás ahí Con todo ahí Como medio Coordinadora Se ve pico Los cambios ¿Qué tal? Vos primero Y después los otros Bueno Y la verdad que Yo puedo decir Que el movimiento Familiar cristiano La verdad que Cambió Mucho mi vida Por algo continuo Soy una de las más viejitas ¿Seis años viejitas o siete? Siete Ocho ya Para este año Sí en septiembre Y puedo decir Que encontré Realmente mi lugar Estando ahí Yo Anduve por Por el mundo Buscando Donde estar Y fue acá Donde encontré Realmente Lo que Dios quiere O sea El servicio Que O sea Para lo que Dios Me quiere también ¿Verdad? Y Y te ayuda muchísimo A tener una Buena relación Con tu familia Yo puedo decir Hoy en día también Que gracias Al movimiento Yo Aprendí Muchas cosas Y es lo que me motiva Realmente al día de mañana Querer ser también Una Una madre De familia Ejemplar Porque eso es lo que recibimos Esa formación también Te prepara Para Para el futuro también Y Por sobre todo Un matrimonio Cristiano También ¿Verdad? Porque eso es Como siempre le digo al Señor ¿Verdad? Ese es El sueño Que yo tengo ¿Verdad? De formar una familia Cristiana Con valores cristianos Y Es todo lo que Aprendí Y todo lo que Día a día Me transmite Esta familia O sea Vos te das cuenta Patricia Que hay un cambio Primero en tu vida En esa búsqueda Al mismo tiempo Te das cuenta De que esto te forma ¿Verdad? O sea Te ayuda Te da los elementos Me da los elementos O sea Tener criterio Te da la GPS GINA Ovalares osegina Ovalares osegina Ovalares osegina Exactamente Pero sí Realmente Obvio tenés mucha paz Sí Mucha paz Te da Te cambia Se mejora Se puede Vale la pena Sí Vale bastante la pena Yo llevo en movimiento Tres años ya Tres años Este Y en dos dioses Ah Los dioses Yo escuché ya Dioses ¿Qué pico? Este dije Para mi operación Multidioses ¿Cómo es eso? Empecé en la parroquia Nuestra Señora Rosario Lambare Perteneciente Al arquidioses Sí Anteriormente Vivía en Lambare Ya Y luego de dos años Estar ahí Hace un año Vivimos en Yembu Y activé en Yembu Ah Y te cambia Te motiva bastante Da gusto servirle a Dios Ya O sea Del burrito Pasate a qué cosa ¿Ves la Yembu? ¿Ves la representación De la Yembu? ¿Qué animal? El cerro ¿El cerro? Su parrilla Ah El cerro El cerro Es cantera Pero ese ya no es más cerro Es cantera Es cantera Ahora que lleva un agujero ese Ese es el chiste Que le hace el cerro porteño ¿Cierto, pio? Claro Es más cerro Y dices ya Hasta curum Bueno Vos querías decir algo A vos te cambió también Que vale la pena Sí, realmente Y bueno Para contarte un poco mi historia Después tenemos nuestro Lado oscuro Como se dice Yo en principio Me empecé a interesar la música Porque Era Un super Viste Eso rockero Metalero Tienes que mostrarme Algo será A ver No Y en principio Me gustaba Y Después Obviamente Con este entorno Fui Fui cambiando Mis gustos Hacia Algo más Eclesial Vamos a decir Con respeto A Como Como viví Mi proceso Con mi familia Yo creo que Siempre estuvimos bien Aunque En esa época De rockero Realmente Era el rockero Rebelde Claro Hasta ahora Era tipo Estamos luchando Siempre Nunca Uno No es perfecto Pero Agradecerles también De paso Ya que tenemos espacio Público Por Por todo lo que Lo que me da a mi Por lo que nos dan En general A nuestras familias Que Muchas veces No No decimos No valoramos tanto Si Y Y bueno Contándote un poquito Mi paso por el movimiento Fue Empezando De que yo era futbolista Todo el día Trotaba Todo el día Trotaba Ahora estoy gordito Pero ande Todo el día Trotaba Y no Y para contarte Nomás Cómo me fue Me fue ayudando Ese camino de vida Yo era rockero Y de ahí Me empezaba A gustar la música Y bueno Ahora tengo dos características Ahora de mi servicio Que Me voy de un lugar Para otro Muchas veces No tengo No tengo plata Pero me voy en bici Me voy trotando Y Y ese que Estuve ahí Como Fan de música mundana Como Haciendo idolatría Ahora A personas Ahora Ahora uso Ese don Ese interés Que tuve por la música Para servirle Y yo creo que Ese es mi cambio Que Mucho Pude ayudar A mucha gente En retiros En campamento A tener ese encuentro Porque En una simple Adoración Al santísimo Muchas Muchas almas Se pueden Se pueden Quebrar Y Uno dice Uno dice Que La emoción La emoción Después se pasa Pero Necesitas Necesitas También Tener ese momento Y De ahí Es tu decisión Y vos te pones A mi me pasó Justamente En un retiro Eso Y yo tomé Esa decisión Te tocó ahí A través de la música No es cierto Y uno Se sensibiliza Pero eso sí Vos tenés que tomar Esa decisión De seguir Servir Y bueno Ya por el camino Con la ayuda De nuestro material Verdad Del movimiento De las demás personas Con el testimonio Verdad De los amigos Que fui teniendo Eh Sí Te ayudaron Espectacular Bueno Entonces así Estamos conversando Con estos jóvenes Que vienen de la parroquia San Lorenzo De Ñembú Ellos pertenecen Al movimiento familiar Cristiano Juvenil Así volvemos Enseguida Con más jóvenes Para los jóvenes En familia Y Mi vida Mi sentido Ya tenía Los amigos También Haban En ese hueco De amor Y el dolor Y la mantera se recocicaba, y es por Cristo que estoy aquí, y es por el que mi vida ha cambiado, y es por Cristo que vale la pena, aunque el mundo no la entienda, y es por Cristo que estoy aquí, y es por el que mi vida ha cambiado, y es por Cristo que estoy aquí, 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 porque decidiste cambiar y mejorar, elegiste ser quien siempre te propusiste, tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada, transforma tus sueños en hechos, UPAP hacemos. Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los Lunes, Estudio de Temas Bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, Estudio de Capítulos Bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 10.59 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular, Ñandillera Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar, elegiste ser quien siempre te propusiste, tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con el Movimiento Familiar Cristiano... ¡Jugelil! Ah, bueno, muy bien. De Ñembegue, ellos vienen de la parroquia San Lorenzo. Y estamos hablando, ¿verdad?, de esta experiencia hermosa. Primero, en una definición de los mismos papás que también participaban con nosotros en ese primer bloque. Después de la experiencia de estos jóvenes, lo que significa para ellos hacer un camino de fe. Pero sobre todo un camino de fe en familia, tan importante. Y ahora, ciertamente, después de haber escuchado esos cambios, ellos nos decían que vale la pena y cada uno de acuerdo a su experiencia. Y siempre hay propuestas y hay invitaciones que ellos hacen, ¿verdad?, para que cualquier joven, cualquier joven que quiera entrar, no hace falta que pertenezcan ya a sus padres, dice, sino que ellos también tranquilamente se pueden integrar a estos movimientos juveniles. Es tan importante hacerlo así. Y bueno, entonces ahora vamos a escuchar el momento de los mensajes. Y Matías, entonces vamos a escuchar un poco. ¿Qué le querés decir a los jóvenes? ¿Qué le querés decir a las familias? Bueno, yo le quiero invitar a los jóvenes a que digan sí al llamado, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma, de repente, a unos les llega así el mensaje, ¿verdad? Y que se acerquen a una comunidad. Ya sé que todos tienen una capilla, tienen una parroquia cercana. Y si ven esa necesidad, se acerquen, ayuden. Ya sea en la ofrenda, en el coro, que se animen a ir, ¿verdad? Y especialmente lo esencial que es el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Que a través de la confesión, así lleguen a lo que es la Eucaristía para, a través de eso, estar más fortalecidos espiritualmente y nos dejen su servicio. Y bueno, Efraín, ¿qué mensaje le querés dejar a nuestros jóvenes? Y como dijo Matías, que digan sí al llamado. Que muchas veces el camino no es muy fácil. El camino, el seguir a Dios no es fácil. Siempre vamos a tener nuestras críticas, eso de mucha gente. Pero como nosotros estamos siempre en familia, nunca tratamos, o sea, nunca decaemos. Siempre estamos ahí sosteniendo unos a otros para poder seguir adelante. Y quiero decirle a los jóvenes que se animen, que vale la pena en realidad. Que dejen sus vidas mundanas, ¿cómo se dice? Y que sigan adelante y que perseveren siempre. Claro. Eso es tan importante. Ustedes saben que justamente cuando hablaste de siempre vamos a tener dificultades. La Biblia está llena de eso, ¿verdad? Porque siempre te pone el ciego que quiere salir. Y sin embargo hay una multitud, dice, que le impide. Le quieren llevar al paralítico junto a Jesús. Una multitud que le impide. Y así se decían. Sí. Y por sobre todo, ¿cómo decir? El ciego, por ejemplo. Y por la fe. Claro. Tenemos que, todos tenemos por lo menos un chiquitito de fe tenemos. Y tenemos que ir fortaleciendo eso. Tenemos que ir trabajando nuestra fe y nuestra espiritualidad. Y eso va, como dijo Matías, con la reconciliación y la Eucaristía. Bueno, si tenerlo ya chiquitito, ¿qué otros ya imaginas? Y si mucho, o sea. Si tener. Algunos no tienen. Como un granito de mostaza y vas a cambiarlo a una montaña. Y por eso tenemos que trabajar. Maravilla. Bueno, vamos por vos, Patricia. ¿Qué van a decir vos? Yo le quiero decir a los jóvenes que aprovechen esta etapa de su vida. Que le sigan al Señor. Que ustedes tienen que decirle que sí. Y que después todo va a venir por añadidura. Que le digan que sí siempre. Bueno. Ahí le pasaste ya. Paz. Le pasaste. Que no tengan miedo de decirle sí. Siempre díganle con alegría y con amor a Dios. Todo como vienen diciendo. Siempre vamos a tener dificultades. Pero de la mano de Dios vamos a salir siempre de las dificultades. Claro. Y de la música del rock, ¿qué decimos nosotros? A todos los papás de los jóvenes. Y bueno, mi mensaje va más para los que ya están sirviendo. Pero simplemente el secreto es perseverar. Tenemos una promesa de llegar al cielo ahora si Dios quiere. Si permite. Y para eso necesitamos, como dijeron, la fe. El servicio. Y no podemos tener ninguno de esos dos si descuidamos los sacramentos. Así que hay que tratar de agradar a Dios. Hay que ir a misa, a los preceptos. Y ser buen cristiano en síntesis. No, hay secreto. No hay ningún secreto. Cualquiera puede ser santo. No tenés que ser paí, no tenés que ser monja. Puede ser laico. Puede ser como matrimonio, dar ejemplo. Como joven, dar ejemplo. Y así vas a ayudarle a convertir a mucha gente. Claro. Eso es un lindo mensaje tuyo. Bueno. Entonces, y siempre sabemos nosotros que en Jóvenes para los Jóvenes en Familia, al concluir nuestro programa, tomamos desde la palabra de Dios. Algo que pueda quedar en nuestro corazón, pueda calar como una síntesis, digamos. Siempre la palabra de Dios, ellos mismos lo estaban diciendo, es la centralidad, el centro de nuestra vida, es el motor, es lo único que nos puede mover para estos cambios. Y por eso que yo les preguntaba, con entusiasmo y haciendo un poco esa pregunta, desde la duda. Peñapota y con una peñapolla, o sea, como desconfiando. Uno más, yo confío en ustedes, jóvenes. Porque sé que son buenos y que están volviendo a la lucha. Por algo están. Supongo que por eso, ¿verdad? Y por eso que también aprieta un poco más. Y les pido eso para que ustedes salgan, misionen, hagan entusiasmen a otros jóvenes. Todos tenemos que pasarnos la mano. ¿Y qué nos dice justamente la palabra de Dios? La tomamos desde el libro de los Proverbios, estamos en el capítulo 6 del versículo 20 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice así, observa, hijo mío, el precepto de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre. Atalos a tu corazón constantemente, anúdalos a tu cuello, que ellos te guíen mientras caminas, que velen sobre ti cuando estás acostado, que conversen contigo cuando despiertes. Porque el precepto es una lámpara, la enseñanza una luz y las reglas de la instrucción un camino de vida a fin de preservarte de todo lo que es malo. Queridos jóvenes, queridos padres, esto es lo que hoy la palabra de Dios nos está invitando a tomar en serio, ¿verdad? Y ellos nos decían de otra manera, con un lenguaje nuestro, alleva, pero que viene en síntesis de lo más profundo, que es la palabra misma de Dios. El precepto de tu padre, no rechaces, no rechaces. Estamos dentro del movimiento familiar cristiano, ¿verdad? De esta propuesta, es decir, que en la familia. Yo sé, porque como sacerdote, 25 años de sacerdocio, uno escucha un poco de todo. Y siempre, en el fondo, en el fondo, siempre los padres, siempre buscamos todo lo que es lo mejor para nuestros hijos, y eso es importante. Luego dice, que ellos te guíen mientras caminas. Por eso yo les decía, hoy en día podemos utilizar, la Biblia no tenía GPS, pero si no, hoy probamos a ver, que sea tu GPS, tu GPS sea Dios, y dicen, de ahí, ¿verdad? Ya tendeba moto, bailarejo, 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 ya posea, en síntesis. Mientras caminas que te guíen, y te va diciendo, gira a la izquierda, gira a la derecha, a 200 metros, eso, etc. Te va indicando el camino. La palabra de Dios siempre la encontramos en este libro pedagógico que es la Biblia. O por lo menos, esto es lo ideal, que papá, que mamá, es lo que propone el movimiento familiar cristiano, enseñen a sus hijos, que velen, o sea, la palabra de Dios sobre ti cuando estás acostado, que conversen contigo cuando despiertes, porque el precepto es una lámpara. Aquí mismo, ¿verdad? Ustedes comentaban, ¿verdad? Y eso es lo lindo, que es la palabra de Dios la que ilumina, nos muestra el camino. Y así entonces, es enseñanza, es luz, es instrucción y es camino de vida. Muy bien, así nos estamos despidiendo en este domingo de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia y de una forma especial con estos jóvenes del movimiento familiar cristiano. Que el Señor primero a ustedes les bendiga, les dé fuerza, entusiasmo para su misión también y al mismo tiempo le pedimos a Dios su bendición. Vamos a concluir este encuentro del día de hoy con la bendición del Señor que derrame esa gracia sobre todas nuestras familias y sobre todos nuestros jóvenes, especialmente sobre ustedes del movimiento familiar cristiano juvenil. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... ...